Vale Me gustaría recuperar resistencia Es que esta horda Esta horda se nos va, eh Yo creo que esta horda se nos ha ido No sabía que era una horda tan grande Bueno, para algo servirá, supongo No Por ahí no Me voy a meter por aquí, sitio cerrado Y tengo que salir ya Vale A ver, ¿cómo está el tema? Pues el tema está, yo creo, complicado Yo creo que el tema está complicado Porque son muchísimos Vienen por aquí A ver, ¿es una opción coger la moto? ¿Y pirarme? No irme del todo, ¿no? Pero sí No, joder Vale, necesito Vienen por aquí Vienen por allá Vienen engendrados por todas partes Es que he visto uno allí al fondo Corriendo ¿Dónde va ese que está allí al fondo? Vamos a turdirnos un poco con unas cegadoras Corre Corre ¿Por qué me he caído? Pues no sé muy bien por qué me he caído Pero me he caído Esta horda es gorda Esta horda es grande Vale 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 Joder, tío Corre Vale 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 Nos alejamos un poco de la horda Vale Vale Y sobre todo con esto vamos a conseguir resistencia A ver, ¿resistencia y qué? Porque malo todo no puedo hacer Bombas de tubos Puedo hacer una Aquí Bombas de control remoto Mina de proximidad Mina de proximidad Podemos poner una aquí ¿Y los otros qué? Bombas de proximidad No puedo hacer Bombas de control remoto Sí Sí puedo hacer Vale Vale No sé cuántos he quitado No sé cuántos quedan No espero encontrarme uno por ahí arriba Pero me lo he encontrado Vale Es que Me tengo mucho más ya para hacer Me queda Me queda una Una bomba Viendo lo que viene por ahí Pues quizá la he tirado pronto Quizá la he tirado pronto Es que mira todo lo que queda todavía Sí, voy a empezar a correr porque Me estaba viendo venir esa De que Iban a empezar a venir por ahí Vale, vamos Sin correr Para no gastar resistencia Está el tema difícil Es que el molotov de napal quita mucho El molotov de napal es clave Solo me falta que no se nos Solo me falta que no se nos Hace que hay una bomba desarmada O colocada Y pulsa cuadrado Sí, yo he visto que hay trampas por aquí Pero Sí, yo he visto Cuando he pasado por 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 esta parte de la serradera He visto que había Que le podía dar al cuadrado Para hacer algo Que seguramente será para una trampa Para lo que sea, ¿no? Pero no he podido darle Vale Corre, 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 corre Estoy pensando incluso En la siguiente Ponerme con el francotirador ¿Habéis visto eso por donde ha caído? Por aquí tiene que ver algo Mira, eso Eso era Para cerrar la puerta Era eso A tiro no A tiro no voy a solucionar nada Y menos si no lo doy Vale Soluciones Necesito soluciones Necesito explosivos Es que mira todo lo que queda todavía A base de balas Creo que no voy a solucionar nada A ver ¿Por dónde podría meterme en el aserradero? ¿Se puede ir por ahí arriba? Parece como si se pudiese ir por ahí arriba Ahí os quedáis ¿Sabes? Ahí os quedáis Y a ver si no la lío Y me va a encontrar alguien Voy a ver si por aquí atrás hay algo De momento voy a esperar por aquí Voy a confiar en que no me van a liarisando la vuelta No, no me han liado Y por ahí hay cosas Por ahí hay cosas Pero no sé qué es A ver cómo hacemos Para matar a estos ¿Podrían para dar vueltas en círculo por el mismo sitio? Es que me gustaría ir por otro sitio Pero ¿Y si voy por otro sitio y me encuentro algo cerrado? ¿Por dónde no puedo pasar? Pues ahí se lía ¿Sabes? Ahí se lía Entonces 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 Vamos a probar Esto ¿Dónde lleva? Esto no lleva nada Simplemente da una vuelta diferente ¿No? Vale Pero por aquí tiene que haber algo Vale Acabo de cerrar esa puerta de ahí Quita de en medio Vale No sé Supongo que hay alguna agragón Alguno por ahí habrá muerto Alguno por ahí habrá muerto Bueno Bueno Vale Alguno Alguno habrá caído Pero no sirve de nada Quedando lo que queda todavía El problema es que la moto La zona donde he metido la moto ahora Pues Es difícil acceso Prácticamente imposible acceso Puedo hacer más de control remoto Voy a correr Tío Tío Ha explotado eso Y ni siquiera se ha visto la explosión De la cantidad de engendros que viene Ahora no puedo ir mirando atrás Así que más o menos Pues aquí voy a explotar Hay un problema Donde yo he metido la moto ahora Hay munición Vale Sí No sé si el francotirador es la mejor opción Pero aquí hemos liado una buena Yo creo Yo creo que aquí hemos liado una buena El francotirador tiene más daño Y bueno La penetración de bala pues Vale Ahora mismo tampoco hay mucha más opción Que esto que estoy haciendo Hostia Esto de aquí no ha explotado Ahora sí Pero no te muevas perro Vale mira Aquí 23 orejas de zanga no han cogido Que esto tiene que ser De lo que he matado antes con el franco Quieto 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 Voy a meterme por aquí atrás Voy a meterme por aquí atrás Mira ya había botellas Y había algo más Por aquí ahora se van a entretener un poco Yo mientras voy a ir recuperando algo de resistencia Y voy a buscar munición Bueno Algunos habrán caído hoy Digo yo Espero Con esto Con esto Con la munición No Con la munición solo coges munición Claro Solo coges No coges explosivos No coges explosivos Tío es que mira todo lo que queda todavía Me he metido por aquí A ver cómo acaba esto Es que no sé Es que me voy a mover tío Es que Me meto por ahí Y sí Y qué Qué soluciono No he cogido No he cogido No he cogido keroseno Vale Pero ahí hay keroseno Vale Ahí hay keroseno Chicos Ahí tenemos keroseno Pero es que ahora mismo Es lo que necesitamos tío Necesitamos Urgente Un monotón de naval Urgente Urgentísimo Vale Mira Mira todas las orejas Están ganando que cogemos Todo esto Es lo que he matado antes Con el francotirador No me jodas tío Tío mando desconectado Mando desconectado Mientras estoy Con la concentración Disparando con el francotirador Problemas Bueno tío Otra vez el cambio de Cambio de joystick Cambio de sensibilidad De los grip Puede parecer una tontería Pero no lo es Vale vamos Vamos Tengo que conseguir Ese keroseno No me jodas que era pólvora Era pólvora tío No era keroseno Era pólvora tío Pensaba que era keroseno ¿Qué puedo hacer con la pólvora? No puedo hacer nada No puedo hacer absolutamente nada Tiene que haber keroseno En alguna parte ¿Vale? La cosa es que claro Con esta gente detrás No es fácil No, no es fácil 20 Hombre de 20 en 20 Puede estar bien Pero es que quedan Quedan mucho más de 20 Tranquilos Tranquilidad Vamos a subir por aquí ¿Vale? Vamos a bajar por aquí Yo voy a ir recuperando resistencia Y vosotros pues a ver Donde estáis Vale Vale ¿Puedo subir aquí? Sí Aquí hay algo Son solo botellas tío Son solo botellas Vale Bueno Estoy complicando un poco Que vengan por mí Pero Yo me estoy metiendo por aquí Básicamente Para ver si encuentro Lo que todos estábamos esperando Que no es ni más ni menos Ni más ni menos que Algo de keroseno Tío Es que madre mía Ahí podríamos liar una ahora mismo Vamos a distraer un poco Ahí con las bombas de humo No sé si me va a servir de algo Pero bueno Vale Corre 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 Estoy escuchándolo Pero por aquí delante no van a aparecer ¿No? O sí Pues mira Pues este se aparecía Tío Que ahora todavía Es que veo esto y digo Tío ¿He matado a alguno? Pregunta seria ¿He matado a alguno, tío? Porque es que veo esto Y no me lo parece Veo esto Y no tengo la sensación De que yo haya matado a nadie Ya vanme loco Pero así lo estoy viendo ahora mismo ¿Hay algo aquí? No hay nada aquí Que me pueda ser útil, tío No me voy a poner a coger munición Porque tampoco es que Tampoco es que la munición Me vaya a solucionar nada Es que este problema Solo me lo soluciona Un par de motos de napal Con los que me quite A la mitad de engendros Que por cierto No se albeza Queja de clavos Si, ha pillado todo esto Pero Tío No hay que ir a ser A ninguna parte Si, si hay Si abre la puerta Pero coge esto Vale Uno Al menos Eso si Hay que elegir viendo dónde tirarlo Esta gente Saben dónde estoy Hostia Lo he perdido Es que mirad Todos los que quedan Tío Mirad todos los que quedaban Tío Es que es una locura Chaval Vale Ahí he quitado Unos cuantos Hostios tío Pero que se ha reiniciado ¿Se ha reiniciado esto o qué? ¿Esto se ha reiniciado o qué? Vale Hay que correr Hay que correr porque vienen por delante No sé si A ver Si no quito la horda ahora Todo lo que he quitado Hasta este momento ¿Sirve de algo? ¿O no? Pregunto Tío Tico Si yo Es que Es que No lo sé No lo sé Aquí quedan Todos los que han muerto ¿No? ¿A qué van a ver? Pues si Tico No corre Es probable que me mate Creo que el Molotov Zanapala Ha estado bien tirado Había muchos ahí Eh Bueno que eso es veneno Pensaba que era inflamable No era inflamable Pues Bueno Estamos Prácticamente igual Estamos prácticamente igual que antes Quedan Muchísimos engendros Pero cuando digo muchísimos Es Muchísimo No tengo explosivos Ni tengo explosivos Ni parece que lo voy a encontrar Y A base de Tiros No sé si voy a solucionar algo Ahora mismo la cosa está así Devendable Vente Que tengo balas penetrantes Pero No parece que sirvan de gusto Caja de clavos Sí Están muy bien las cajas de clavos Pero A mí lo que me hace falta es que los eno Que hemos encontrado un poco Y Y Y con un poco solo no nos vale Necesitamos algo más Vamos a tirarnos por aquí A ver si En realidad se tiran Y eso Hace un poco el tonto Habremos matado fácil 200 engendros Fácil hemos matado 200-300 engendros Esta horda Que pasa Que es la mayor horda Que hay en todo el juego Esa es la mayor horda del juego Tío Pregunto Porque No sé cuánto tiempo llevo aquí Así que Mucha parte de tiempo He estado simplemente Pues dando vueltas Pero También hemos estado Disparando bastante Hemos matado bastantes Y no veo que esto Que es nombre baje No veo nombre baje Ah no Pues la moto Lo voy a sacar de aquí Que yo sé Porque yo la moto No la voy a poder sacar He tirado eso No puedo sacar la moto ¿Puedo subir por aquí arriba? No he intentado subir por aquí arriba Porque pensaba que no iba a poder Sí, sí que puedo Bueno ¿Qué gano con esto? Gano tiempo, ¿no? Lo único que gano con esto Y que tengan que hacer un recorrido Bastante más complejo Los engendros hasta aquí arriba no llegan Pero hay algunos que ya estaban abajo esperándome Vale La idea ahora mismo es coger la moto y pirarme ¿Vale? Esa es la idea ahora mismo Vale Si la idea es pirarme La idea es pirarme Me voy Si la idea es pirarme Me voy Pero No puedo parar a A darme la vuelta y disparar Hay que irse Hay que irse Y aquí hay que venir Con seis monotos de napal Y hay que cargar No como yo he venido ahora Por ahí no voy a ninguna parte Bien, si me quiero ir con la moto Estoy haciendo todo lo que tengo que hacer Para no irme Parece que estoy haciendo todo lo posible Para no irme Vale Entiendo que si la moto la puedo meterla por ahí atrás Si la puedo meter por aquí Vale, puedo morir Si no me da tiempo de meterme Puedo morir Si, tú eso Hazme que derrape la moto encima No me lo creo No me lo creo Vale Tío, en serio Me derrapa la moto Me choca y me caigo Paso ya Paso ya a darme la vuelta A disparar, eh Ya Simplemente Me doy la vuelta Levanto a la moto y me voy Y... Ya está Lo que no sé Lo que decía antes Si yo lo que he matado yo De la horda ahora Ya Me lo descuenta La próxima vez que venga O la próxima vez que venga La horda va a estar desde cero otra vez Es la única duda que me queda El único tema que me queda ahí por resolver Ha empezado a nevar Llevo aquí fácil más a media hora, eh Fácil, fácil Paso, paso Paso porque es que además No paro de matar Si, si, que mirad Mirad lo que queda, tío No sé cuántos he matado, pero Si nos ponemos a contar orejas en género Seguro que salen bastantes Y... Y nada, nada, nada Me piro No sé por dónde, pero me piro Me piro ya de ¿Esto qué es? No sé qué es ¿Están viniendo? Bueno, esta ha subido la manto por si acaso Me gustaría saber si están viniendo ahora O si se quedan allí Hibernando otra vez Aquí hay unos pocos Quieto, quieto, quieto Por allí también hay otros pocos Están volviendo Están volviendo No sé si irán matándolo poco a poco Es que no No, no lo veo claro No, no lo veo claro, eh Tu soledad Tu soledad ¡Gracias!